Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Suiza autorizó la extradición de Julio Rocha a Nicaragua. Inmediatamente la Cancillería se inundó de trabajo porque Blatter, Platini y los demás acusados en el caso de corrupción de la FIFA pidieron la ciudadanía nicaragüense. La alcaldesa de Managua, Rosario Murillo, digo, la primera dama, Rosario Murillo, anunció la construcción de ocho pasos a desnivel en Managua. Para hacerles lugar, todos los habitantes de la capital serán reubicados a Masaya. La encuesta nacional de medición del nivel de vida reveló que el 70% de los nicas no son pobres. Si usted permanece en el 30% que todavía es pobre, lo único que tiene que hacer es ponerse una camiseta del gobierno y cruzar los dedos. Apúrese a ponérsela que para el 2016 queremos erradicar la pobreza completamente. Ustedes son los que atrasan. La caída bursátil de Wanjin levanta muchas dudas sobre el futuro del canal de Nicaragua, pero el presidente de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua, Manuel Coronel Cautz, tranquilizó a todos. En declaraciones al diario La Prensa, dijo, Ok, eso nos daría 130 mil millones de dólares. El costo del canal está calculado en 50 mil millones de dólares. O sea que hacemos el canal y nos quedan 80 mil millones de dólares. Y nos quedan 100 mil millones para los chicles. Menos mal que eso ya está resuelto. Y ahora, un servicio social. Ha visitado nuestra redacción el compañero Wanjin, quien pasa por un momento difícil. Por una mala racha en la bolsa de valores, su fortuna disminuyó un 84%. Pasó de tener 10.2 billones de dólares a solo 1.1 billón de dólares. Por eso, hoy, lanzamos la campaña Un Córdoba para Wanjin. El gran empresario chino, legítimo dueño del territorio nicaragüense, está sufriendo. Pero Nicaragua, cristiana, solidaria, se abre la cartera y le tiende una mano amiga. Somos 6 millones 169 mil 269 nicaragüenses. Si cada uno diera un Córdoba, Wanjin tendría 223 mil 301 dólares, según el cambio oficial del día de hoy. Ok, olvídese de eso. Si cada nicaragüense diera 1.475 dólares, el hermano Wan recuperaría sus 9.1 billones de dólares. Ayudémosle a que nos ayude. Deposite sus 1.475 dólares en las alcancías o pague con tarjeta de crédito llamando al número 1-800-SALVEMOS-A-WAN. La otra opción es que los 250 multimillonarios nicaragüenses le den cada uno 36.400.000 dólares. Pero eso no va a pasar. El último recurso es endosarle las reservas de la nación en el Banco Central. Oh, eso ya lo hicimos. Olvídenlo. En Atrel cambia las luminarias de la ciudad de Managua. Las tradicionales lámparas de vapor de sodio serán repuestas por 3.000 bombillos LED. El ahorro que esto acarrea será reinvertido en una nueva serie de Árboles de la Vida, edición navideña. Porque nunca es demasiado temprano para comenzar la Navidad. Buenas noches. ¡Gracias!